Hola a todos, bienvenidas amantes y amantes del rugby a esta jornada 8 de la Liga Iberdrola de Rugby. Estrenamos la segunda vuelta con un partidazo aquí en R2V Play e Ibarolímpico de Pozuelo, en el que no solo está a juego lo normal, los puntos en la general, sino que estos dos equipos están prácticamente jugándose ese descenso directo que tendrá que afrontar el último clasificado al final de esta segunda fase de la Liga Regular, que tiene solo tres jornadas, por lo tanto quemando ya todas las naves, todo listo en el complejo deportivo de Umbé en Guipuzcoa para que se enfrenten estos equipos que se encuentran ahora mismo en lo más bajo de la general, Ibar Rukvital de Alas, locales en el día de hoy, en octava posición, ahora mismo ellas en ese puesto de descenso directo, en esa pérdida directa de categoría de la Liga Iberdrola de Rugby, mientras que Olímpico de Pozuelo se encuentra justo por encima de ellas en séptimo lugar y de momento se tendrían que ver las caras en ese play-out ante el segundo clasificado de la división de honor B femenina. Como decimos, ya todo preparado, alineación de Ibar, Agra Piz, que aunque la vemos ahí con el 1, jugará de segunda línea Doha Benzleimann y Doia Goya en esa primera, Lorea Segovia, y de Tele la Bea ya lo hemos dicho, jugará en esa primera, en la tercera línea Nerea García, Jona Carraghi, Alejandra I, más conocida como Aleuzi, en la bisagra Alejandra Otero y Oiane López, a Dara Alfonso, Naroa López y Jessica Nugent, atrás en ese back three, y en los centros a Iora Ibar y Rongo Güerea. Ambos equipos ya preparados para que de comienzo este encuentro en el precioso estadio Deumbe, en Olímpico de Pozuelo formarán María del Castillo, Julia Ferreira y Carolina Palacini, Miriam Vega, la capitana Elina Castro, y a Piñeiro, Elena Jiménez y Marta Arrio, la formarán en la tercera ya la bisagra para Natalia Ortega y Irene Esquiabón, los centros para Blanca Berluso, Paloma García, y atrás la velocidad la pondrán Kiara Pissu, Luz Martín y Blanca Martín. Están ambos equipos ya ingresando al terreno de juego. Las jugadoras de Olímpico hoy con algunas bajas reseñables, como puede ser el caso de Sidorela Brasic, que no va a poder estar hoy con las suyas, Obea Baraya, también lesionada tras ese, último partido de Liga, en el que se vieron las caras las mujeres del Olímpico de Pozuelo ante las sevillanas. Partido intenso, ya decimos, en el que se va a vivir en el día de hoy. Ambos equipos han conseguido hasta el momento solo una victoria en la Liga Iberdrola, lo hicieron las madrileñas, las que iban a vestir camiseta blanca y azul en la primera jornada ante El Salvador, un equipo que ahora está prácticamente en lo más alto, en el top 3, en esta máxima categoría de rugby nacional femenino, y Ibarro solo consiguió llevarse una victoria, pero fue precisamente ante las mujeres de Olímpico las entrenadas por Daniel Mingo. Por lo tanto, máxima tensión, hoy puede que se decida todo, y el equipo que pierda tendrá muchas papeletas ya y tendrá que remar muy muy duro en las jornadas que sigan, para conseguir mantenerse en la categoría la primera percusión ya de Letele la Bea. Muy preparada, como siempre, Xamila Otero. Antes he dicho, perdón, que iba de capitana Nerea García, pero en el acta veo que la C de capitana hoy la va a tener Xamila, la medio Mele, cuando vemos cómo están ya atendiendo a Carolina Palazzini. Puede ser un golpe en la cabeza, su compañera Natalia Ortega, más que conocida como Natu, por supuesto preocupándose por ella. Ahí vamos a ver el momento, el placaje parece franco, parece bueno, o se toca la cabeza, parece que ha podido dar con alguna rodilla de alguna de sus compañeras en la limpieza de ese rack. Como ya Joaquín Castro, el colegiado en el día de hoy, haciendo ese símbolo de la X, ese símbolo de cambio, por golpe en la cabeza. Mientras las jugadoras de Ibar ya concentradas. Y Xami, que no se lo piensa, pide rápidamente Mele, uno de los puntos fuertes, sin duda, de este Ibar Rugby, Taldea, que siempre acumula muchísimo juego con su delantera preparada ya. Alicia García, en el banquillo del Olímpico de Pozuelo, parece que ha podido ser un golpe en la boca. Ahí está, reiniciaremos con una Mele, por lo tanto el cambio va a tener que producirse ya. Decíamos que era Alicia García Yuen, la jugadora que está lista y preparada en la banda para ingresar por Carolina Palazzini. Poca fortuna la que ha tenido hoy la integrante del conjunto madrileño. No ha podido disputar ni un minuto de encuentro, prácticamente ha sido en la primera embestida de las de la Villa Armera, cuando ha tenido que ser sustituida, hoy en primera línea ya decimos las de Olímpico de Pozuelo, que van a tener que echar de menos a uno de sus pilares, Idorella Brasic. A ver, las habituales también en esas concentraciones de las leonas de la selección española de rugby. Forman ya ambas melees, Samira Otero, introducen la medular y primer golpe de castigo a favor de Eibar. Intentaban sacar rápido, pero tenían que hacerlo siempre por detrás del ocho, en el punto donde se encuentra el ocho, el cierre de la mele. A ver, Jessica Nguent, preparada ya para avanzar algunos metros al pie. Haciendo bueno ese golpe de castigo, no le corrió mucho el balón, pero ganando, eso sí, algunos metros y manteniendo la posición para las suyas. Hasta ese momento en el que caía la mele no aguantaban el peso y la potencia de las del conjunto vasco, las mujeres del Omega. Y ahora esto, Javier Sleiman, la encargada de echar a volar de nuevo. Y Sobal, en el centro del agrupamiento, no llega a las manos de la saltadora, pero sí lo hacía las de Uletero y la vea poderosísima. Esta jugadora del Pacífico, uno de los refuerzos. Este año del conjunto vasco, sin el baile, tuvo que quede a Samira Otero para hacerse bueno ese balón de Javier Sleiman, un picango más. Se viene abriendo, peleando duro, como siempre, en las delanteras de Eibar. Muchísimo trabajo y seguro en el día de hoy se van a tener ambos packs de 8. Alfonso, abriendo ahora aquí a Parásis, centros. En el rongo, gloria. Tanta ahora el balón. Está Dara Alfonso, dando esos buenos metros olímpicos, que intenta pescar con Miriam Vega, la capitana. Otro golpe más. La Hidroia Goya, lo Javier Sleiman, siempre atenta, siempre pidiendo el balón. Intentaba pescar olímpico, pero ese balón sigue siendo rojo y azul, de los colores de las mujeres de Ibarus. Intento de contra-rack, muy potentes, muy poderosas, las mujeres de Olímpico. Se juega la patada la joven Ollana López. La apertura del conjunto vasco. Realmente ese balón que salía por la línea medular. Ahí tenemos también a Blanca Martín Hansen. Vamos a volver a ese adelantado, a ese golpe de castigo que se había producido. Estaba jugando con ventaja. Las mujeres de Ibar, por una indisciplina anterior de las madrileñas. Vamos a ver si buscan los palos. La melora Tuch. Nos parece que va a ser Natuch, desnuyent. Y está ahí perfecta para poner ya el oval dentro de la 22 contraria. Estaba la fusión de Ibar y ese intento de pesca de Lluvia Ferreira. Loja Benzleiman, una más. Arriba, perfecta. Esa torre que intentan formar el molde. Fiel de Olímpico con Toro, con lo que puede. Lleva a Lluvia, cambiado de manos. Parece que se va a llevar el marido del castillo afro. Unos mujeres importantes que recopera el límite de Prefuelo. Hace solo unas jornadas. Es una lesión que la ha tenido alejada de los campos. Viene ahora de manos Naroa López. Parece que también con eso va al conecta con Yesnugent. Yesnugent, con Buk Nakaje. Con P2, ahora sí, llevada al suelo. Debe captar perfectamente a Xamila. Para seguir avanzando con su delantera, con Alecí. Una jugadora. Siempre sinónimo de potencia y de metros. Otra más, ahora con Lorea Segovia. Neu, con esa percusión. Se encontró también con otra de las fuertes. Con Julia Ferreira adelante. De nuevo, abriendo para la dos cuartos. Me lo decía que pasaba para Yesnugent. Me lo decía que había espacio. Tuve ese balón que fue directamente al suelo. ¿Cuál es la que tiene? Creo que aquí tiene. Tiene la pelicón. Oh, vale. Tenemos al lanzadero de Eibar. Ese balón que se le escavaba. Iba un poco bajito. Ese pase de Nerea. Ahí lo tenemos prácticamente a los pies. No conseguían terminar de entenderse. Finalmente terminaba el balón en Tuch. Este es el robo que comentábamos antes de María del Castillo. Y ahora va a ser turno de Julia Ferreira. Tuch complicada para ellas. Tienen que intentar salir como sea. de sub-22, donde prácticamente se han jugado los seis minutos que llevamos disputados de esta primera mitad. Está perfecta, como siempre. De manos, la capitana de Olímpico, Miriam Vega. Sale jugando. Yulia Ferreira, bien bajada, poco con Seaman. Atrás, para Blanca Martín. Blanca Martín despejando el peligro. Bien de manos de nuevo. Narva López, para Jess. Siempre juntas conectando ese back-three. Camila se pasa que da en tierra de nadie finalmente para Nerea. Pero parece que estábamos jugando ventaja. Y lo tenemos. Y los en un mundo fuera de juego por parte de Olímpico de Pozuelo. Y deciden las mujeres de Eibar irse a una melé en el punto en el que se pateó del que venía esa infracción, ya que alguna jugadora salió por delante de la pateadora a correr la patada. Así que opción tenían jugar el golpe de Castilla en el lugar que se encontraba para disputar a una melé en el punto del pateo. Y en este segundo, como ven, como no podría ser de otra forma, la melé siempre una de las facetas de juego favoritas de las dos caldunes. Es la mina que introduce ya en la medular de esa melé. Comienza el baile. Comienza a meter metros e Ibar. Un poquito girada, sale a Deucí, rompe el cobertor de su caja, rompe el segundo, se mete el cobertor de su caja, y se pone el cobertor de su caja. A Eibar, un punto ocho, y a Eibar, y hasta el anteo, y dos de tres placajes, poderosísima. Esa actúa, no puede empezar. Muy mejor el guardiño para las locales. Igual es un punto, ¿eh? Un momento es poderosa. Que mi casa también me va a dar un punto. Bueno, el ensayo, como decimos, de Aleucí, ahí está. Perfecta. No conseguía pararla Natalia Ortega, un poco a Elena Jiménez, ni Luz Martín, por lo tanto, consiguirse hasta dentro de palos, intentar ahora la transformación a Dar Alfonso. Faltada complicada. Para el ala cerrado, muy escorada, prácticamente 22 metros, los que los colocó, también la dirección, casi un poquito a la derecha, los asistentes que no levantaron las banderas, y por lo tanto, nos vamos a quedar con ese 5-0, a favor de Ibarrof Vidaldea, en el marcador. Ensayo tempranero, buenas noticias para ellas. Equipo al que le ha costado algo anotar, en esta primera vuelta de la Liga Iberdrola, a los que no estén tan al día del sistema de competición, ya hemos terminado, ya hemos concluido, quemado, todas las jornadas de esa primera vuelta, en la que todos los equipos, juegan contra todos, y ahora estamos ya en la segunda, en la que se dividen, dos grupos, el top 4, los equipos del 5 al 8, los equipos del top 4, ya clasificados para Jorps, para cuartos de final, del quinto al octavo, quinto y sexto, se clasificarán para esos cuartos de final, séptimo, tendrá que jugarse su plaza, con el segundo clasificado, de THB, de la categoría de plata, y el octavo, se verá abogado, en el descenso directo, algo que están intentando evitar, por todos los medios, estos dos equipos, en el día de hoy, ese balón, que sale rebotado, la patada, bien colocada, la zaga de olímpico, con Blanca Martín, Blanca, cuando era con su centro, con Paloma García, Natu, ralentizando un poquito el juego, ahora con Nina Castro, siguen pidiendo balones, esta vez es Sirones, que hago en la apertura, la que muere con el oval, ganaron metros, sin esta defensa, las de Eibar, cambio de lado, ahora, con Julia Ferraira, que encontraba a Nina Castro, bien limpiada por las suyas, decide Julia, jugar unos metritos más, y ahora, olímpico de Pozuelo, teniendo esa paciencia, está ese golpe de castigo, parece que no se retiraban, las placadoras a tiempo, por lo tanto, las de Pozuelo, van a tener ahora, la oportunidad, de ganar unos metros al pie, la encargada, Blanca Martín, la patada de Blanca, ganando muchísimos metros, en esta ocasión, va a ser la primera, que tengan, las madrileñas, las mujeres del olímpico, de Pozuelo, dentro de terreno rival, ahí está, ahí está, claramente, se quedaba, atascada, la placadora, no podía salir, la se agobia, de ese placaje, y muría, en esa infracción, en ese golpe de castigo, Tuch, muy cerquita, ya de esa línea, ensayó prácticamente, 10 metros, los que separan, las madrileñas, a Tuch, que parecía que no, pero finalmente, se la lleva Elena Jiménez, y emplacada, una más, durísimo, el placaje ahora, del ETL, LBA, sigue, más madera, con Julia Ferreira, las delanteras, de ambos equipos, ya lo hemos hecho, trabajando muchísimo, el balón, que sale despedido, se lo quedaba, Naróa López, ese balón, está dentro de la zona, el ensayo, parece que está, prácticamente suelto, y sí, ensayo, paraolímpico, de Pozuelo, eso, detiene tal colegiado, el balón, que estaba dentro, de la zona del ensayo, por lo tanto, desaparecen, las líneas, de fuera de juego, y parece, que por las felicitaciones, la más lista de la clase, ha sido como siempre, Guía Piñeiro, ahí la tenemos, cuarto ensayo, para ella, en esta, liga iberdrola, de rugby, se convierte, por tanto, en la máxima anotadora, de su equipo, la jugadora, de performance, cuyo nivel, le ha valido ya, y ser llamada, con la franquicia nacional, con esas siberians, patada complicada, a la que se enfrenta, también ahora, Kiara Pisu, pues sí, banderinas arriba, dentro, la patada, de Kiara Pisu, tras ese ensayo, de Lía Piñeiro, sin dar prisa, ambos equipos, en estrenar sus marcadores, de olímpico, que se pone por delante, sobre 2.2, 5.7 para ellas, ya hemos repetido, el momento del ensayo, y fue el de Ibarque, prácticamente, no se lo podían creer, la real, y esa patada, de Kiara, que pasaba por el centro, de las haches, sin que de centro, reiniciamos, una vez más, con Lía Piñeiro, buenísimo papel, el placaje, de Ayora Ibar, Natu, Mariela Blanca, muy bien de manos, Jess Mugent, seguro siempre, esta mujer, alazada, la intensidad, el mucho está siendo, máxima la pelea, en cada rack, es brutal, Aleu, para Nerea, Nerea, finalmente muere, con ese placaje doble, que la limpieza, de los racks, está proponiendo, en el día de hoy, Olímpico de Pozuelo, no deja jugar, en un momento cómodas, Andrés Euskardúnez, Shamila, viendo ahora para Lyora, para, perdón, para Ullane, ese balón, parece que, la capitana Miriam Vega, ahí está, Natu, habiendo ya, piernas para su delantera, Lucia García, problemas ahora, para bajarla, las mujeres de Ibar, Vengiabón, desde atrás, como siempre, Virgen del Poz, una alegría, volver a ver, a esta jugadora, una de las originales, que digo yo, muchísimos años lleva, en esto del rugby, internacional, en el 15, en el 7, mundialista, una de las mujeres, que formó parte, de ese equipo, que consiguió, la histórica victoria, en las series mundiales, de 7 ante las Black Ferns, así que, no es poco de pavo, la vuelta de Irene Esclavón, una alegría para todas, volver a verla, después de ser madre, la vida, el rugby no termina, menos para estas mujeres, que tienen tanto en sus piernas, ese balón, que no hay mentora adelantado, Ibar, que saca premio, de esa presionante defensa, que incluso, anteolímpico de Pozuelo, vamos a volver, a reiniciar el juego, con su fase favorita, con la melea, cambio de botas, ahí para Miriam Vega, la capitana, del olímpico de Pozuelo, aquí vamos a ver, repetida, esa triple ruptura, de placajes de Aleucin, prácticamente cuádruple, tremendamente potente, esta jugadora, la alegría, obviamente de las suyas, y aquí vamos a ver, ese ensayo del olímpico de Pozuelo, como era, la más inteligente de la maja, ya que importante, es conocer, es saber el reglamento, y ahí demostró, la tercera línea de olímpico de Pozuelo, que ha hecho los deberes, que se ha leído, el librito, del rugby, se tiene normas y normas, y como vemos, se ha visto recompensado, vamos ya a reiniciar, con esa melea, decíamos, después del adelantado, de olímpico de Pozuelo, Eibar, ya en campo contrario, Aleu, también con su tres cuartos, intentando estar lo más coordinadas posibles, a ver, cuál va a ser la siguiente jugada, pues esta, Mele, y se mira, está el balón, que sale, finalmente despedido, el pase no es bueno, consigue hacerlo bien, Ollane, y morir finalmente con él, pudo su el balón, que se lo arrancan directamente de la mano, sale jugando ya Nina Castro, una más, pena, ese pase de Lía, que se le quedaba muy atrás, conseguía hacerlo bueno, su compañera, y Lía, avance previo, de Ibarra Hospital de A, por lo tanto, es Natalia Ortega, la que introduzca, en esa línea central de la Mele, bastante igualdad, hasta el momento, e Ibarra acostumbrada, a dominar, en esta fase estática, pero ojo, porque Olímpico de Pozoros, otro de los equipos fuertes también, en la Mele, ya decimos que le falta uno de sus pilares fundamentales, no había estabilidad suficiente, o eso es lo que comentaba Natalia, así que cambio de lado para el señor, para Joaquín Castro, y reiniciamos, ya los agarras, primeras, segundas, terceras, se hacen también los números ochos, y pues robada, antes lo decíamos, antes consigue Ibarra, hacerse fuerte, fuerte, de la Mele, y ahora con la carrera de Naroa López, realmente, su par, Luis Martín, cuadra realmente rápida, vamos para Ibarra, confiando siempre, en su delantera, el público, que empieza a ir a animar, Daniel Salman, tropicando, trabajando mucho ahora, las mujeres de Ibarra en ataque, y haciendo lo propio, las olímpicas en defensa, esos contra-racks, ya hemos dicho, que llevan peleando, desde el minuto uno, de tele, apuntalando a él, el crack, intentaba, Ollana era personal, bien placada, trabajando, pic-and-go, Ibarra, de momento olímpico, bastante disciplinado, en esa defensa, prácticamente al límite, rozando ya, la línea del ensayo, las Eus Calvunes, y el premio máximo para olímpico, consiguen forzar, el golpe de castigo, se cayeron las mujeres, que estaban limpiando ese rack, por parte de las locales, y por tanto, Blanca Martín, va a tener la posibilidad, de lanzar ese balón, más lejos que pueda, con esa pierna derecha, su preferida, para las labores del bateo, consigue sacar a las suyas de 22, y darles un poquito de oxígeno, la verdad que mucha falta les hace, porque prácticamente, hemos jugado, se ha disputado toda, esta primera mitad, los 20 minutos, que se llevan ya jugados, en terreno de olímpico de Pozuelo, solo pisaron una vez, las madrileñas, suelo, busca el bune, y consiguieron un ensayo, así que 100% efectividad, para ellas, Miriam Vega, que hablaba ya, con Lluvia Ferreira, cuando le, esas claves, pero Joaquín Castro, que hacía ya suena, del silbato, mantendrán arriba, a la jugadora, solo puede hacerse, puede saltar, y luego, volver al suelo, y a Piñeiro, consigue romper un placa, finalmente, bajada, ganó muchos metros, con ese saque rápido, pero Eibar, que estuvo más atenta, en esa defensa, balón pescado, está David Castro, explicándolo perfectamente, la Samira Otero, ahí la tenemos, como llegó la primera, y manteniéndose sobre sus piernas, con ese balón retenido, nueva Tuch, por tanto, para Eibar, deciden no mirar a Palus, por el momento, ninguno de los dos equipos, jugárselo todo, a intentar esos ensayos, por favor, con Slyman, todas las delanteras, agrupadas, en la Tuch, con Aleu, sigue haciendo las veces, de medio melés, a mi lado Toro, hemos visto que se colocaba, fuera junto a la línea, tres cuartos, intento de jugada, ensayada, que finalmente no salía, y ese balón, que ahora, es para las de Blanco y Azul, para las del Omega, Nina Castro, acumulando una más, Natu, para Irene, Irene, la patada a seguir, con Blanca Martín, rápida esta jugadora, llevada perfectamente, al placaje de Jess Nugent, ese balón, que sale ya, juega ahí rápidamente, para evitar ponerse, en problemas, en la llegada, de la defensa de Olímpico, Doha, bueno, el placaje, de María del Castillo, pero ya había pasado, el balón hacia atrás, ahora es para Olímpico, Natu, con Día, limpiada, por sus compañeras, Elena Jiménez, y Marta Riola, Irene, se juega la patada, le queda muy alta, vamos a ver, tuya mía, finalmente, se le pone ya Eva, la coge, Shami, la, esta llegaba, para abrir, el Gianni López, Shami, que ya ha vuelto a incorporarse, para el Etele, complicadísima de parar, siempre se necesitan, varios efectivos, para bajar, a la jugadora del Pacífico, como decimos, uno de los refuerzos, que Eibar ha llamado, este año, un adelantado, en esa defensa, de Pozuelo, no, es ahí, en el salto, perfecto, muchas gracias, a nuestros realizadores, que nos ponen, los momentos justos, adelantado, en el salto, de las azules, del equipo de Olímpico, de Pozuelo, y por lo tanto, reiniciaremos con Mele, para Eibar, el marcador, que no se ha movido, desde el minuto 13, en el que Lía Piñeiro, consiguiera ese, primer ensayo, para las suyas, que las ponía por delante, gracias también, a la patada, de Kiara Pizu, y ambos conjuntos, como ya hemos comentado, que hoy, se puede jugar mucho, el juego puede estar, en el puesto de descenso, ya que con solo, tres jornadas, en esta segunda vuelta, puntuar, se antoja fundamental, van a llegar las prisas, a Leucid, madre mía, devorando metros, la mujer de origen venezolano, se va a ir peleando, en cada uno de los contactos, Yamira ahora, buscando el pie de Yes, bien colocada, atrás también, Blanca Martín, sin problemas, abriendo ahora, paladas suyas, metiendo la directa, Paloma García, Eibar, que se hace con el oval, no, el raque es de olímpico, seguimos jugando, con María del Castillo, afro, Natu para Irene, Irene, para Lía, tripleta de delanteras, juego habitual, buscándola el cambio de lado, Irene, ese balón, que prácticamente se le cae, pero llega Blanca, muy rápida, conectando, de nuevo, con Paloma García, que mete la directa, y es muy bien, y llega el placaje, providencial, en este caso, el azagero, dio, Eibar, Rubi, y tal, dea, ese carrerón, de Paloma García, y hay asistida, porque ahora piso, Tuts para Ibar pero en un lugar del campo en el que seguro que no les gusta estar a las Euskaldunes es importante mantener la calma, mantener la tranquilidad por el momento ganaron bien a Tuts montan Esemol el placaje limpian bien las de Ibar intenta como siempre el contraataque por suelo el contraatac, perdón ahí escuchábamos perfectamente a Joaquín Castro número uno, número ocho con Rotanto María del Castillo y Marta Riola entraban por el lateral de Serrac nos respetaban por dando las puertas y los fueras de juego y esto le vale a Ibar manejar un poquito más el peligro buena Tuts la que vimos antes intentarán replicarlo ahora de nuevo Doha Ben Slyman arriba la cogida perfectamente Yone Carral pero el saque no era recto era parcial Índico por supuesto que pide repetición no tiene ganas de hacer más melet ante las mujeres de Ibar está un poquito parcial un poquito parcial ese saque y ahora es Julia Ferreira la que sí que encuentra perfectamente a Miriam Vega y forman el mon las mujeres de Olímpico otra de las facetas que les gusta mucho a las marrileñas pero de las que Ibar está también muy curtido finalmente bajaban a la jugadora ese balón que sale María del Castillo percutiendo duro ganando muchísimos metros y a Piñeiro es la que lo intenta ahora y se encuentra con Ollana López Natur una más por Marta Riola también bajaba ese balón despedido se hace con él María García como no podía ser de otra forma y de calma ahora Xamila Otero los que no tenían sus compañeras por otra parte en el rack hubiese balón y se le quedó un poquito corto a Luis Martín metió adelantado al intentar cazarlo ahí lo vemos se le quedó un poquito corta de carrera le botó prácticamente en las yemas de los dedos que ahora sí está teniendo que remar un poco más ha visto ya como Olímpico se ha puesto a llamar a su puerta continuamos con ese apretado resultado 5-7 en el marcador a favor de las visitantes de Olímpico de Pozuelo unas mujeres por otra parte que ya saben lo que es ganar en varias ocasiones el título de la liga que es la de rugby pero es que el nivel lo decimos cada año sube muchísimo en esta competición cada partido es una guerra sin cuartel cada punto es fundamental para poder mantener la categoría para poder meterse en esos play-offs Xamila una más ese balón adelantado pero estaba jugando en ventaja a Ibar que puso a Ibar número uno hacia adentro os torcéis y un poco menos adentro y es Nguyen de nuevo haciendo buenas las indisciplinas de las de Pozuelo uff pero no sale ese balón Blanca Martín atenta como siempre Luz Martín que intentaba escaparse pero era bien cazada Natalia Ortega ahora de nuevo poniendo calma en el juego María del Castillo gana unos metritos y cambio de nuevo da sentido para dar ahora el balón a Marta Riola otra más y en Esquiabón por fin con la línea de tres cuartos muy atenta por el momento de Ibar sin perder de vista ni el centro del campo ni los flancos defendiendo bien ambas facetas delantera y tres cuartos y el balón que sale despedido se hace como el Ibar intenta Olímpico forzar ese injugable pero el paquete se había producido escuchamos perfectamente las palabras de Joaquín Castro Shamila ahora sí cazada por Lía Piñeiro se abalanza también sobre ella Marta Riola tremenda la presión que está habiendo hoy en los racks ya no hemos dicho la presión que está imprimiendo el conjunto madrileño Nerea García que recogía ese balón que se le quedaba atrás a Leuci no hay nadie para abrir vemos como Shamila estaba reincorporándose después de ese doble para la cárcel que recibió Shamila de Ando la encuentra perfecta Miriam Vega no pican gol de Eibar minuto 32 ya 7 prácticamente para el final de esta primera parte Eibar que quiere irse por delante en el marcador de la forma que sea han copado la posesión han copado la territorialidad pero no han conseguido convertirlo en puntos Yane dejándose el balón para Rongo Uerea Doha Benzleiman jugando ahora el pick and go pero Nina Castro le cierra la puerta Aleuzi intentando hacerse fuerte rompiendo placajes como solo ellas saben Paloma Tarcía consigue bajarla Shamila ahora de nuevo placada por Nina Castro escuchamos las palabras de Joaquín Castro un adelantado en el placaje al placar la jugadora de Olímpico de Cozolo le chocó el balón en el brazo y murió en un adelantado no intencionado así que vamos a ir a la melee para Eibar minuto prácticamente 34 y lo tenemos 6 minutos para el final de la primera parte y Eibar que tiene una prácticamente calcada a la jugada con la que consiguió el primer ensayo y único en el minuto 8 con esa salida tremenda de Aleu de Aleu Cid que introduce Aleu esta vez sale por el otro lado por el abierto jugando para Rongo para su compatriota bien placada ahora bien pescado también en ese oval Pozuelo que salva una bala Miriam Vega Providencial con ese trabajo invisible pero tan importante propio de las segundas líneas y Blanca Martín ya con el foco puesto en alejar el peligro lo máximo posible esta buena patada de una de las incorporaciones de Pozuelo en esta temporada 23-24 una jugadora muy polivalente además a que hemos visto jugar tanto en el puesto de 10 como en el puesto de zaquero una utility player de las de verdad Luzia Ferreira perfecta ha ganado ahora dos manos por Eibar se le quedó cortito el saque volvió perfectamente en el salto recuperaba ahora María del Castillo en el rack menuda pelea la que está viendo para esa patada defensiva esa equivocación se iba sin votar estando fuera de 22 por lo tanto nos vamos a touch para el otro equipo en el punto del paseo es decir para Eibar que recupera a pesar de ese fallo que manos en el rack Letele es tremenda la percusión finalmente la llevó al suelo Irene es que abona a sus compañeras a Yora y le da a ser lo propio desde el centro y ahora Ollane porque muere con el balón la jovencísima apertura del conjunto vasco una más Doha sigue abriendo llega el balón de nuevo para Yora Aleu tú ya vías nuevamente al suelo en este amor intentaba pescar y ojo a la posición porque podría tirar a palo Seiba no lo ha elegido hasta el momento pero estamos en el minuto ya 37 menos de 3 para el final quieren ser por delante al descanso pues no eligen ir a Tuts directamente a los equipos que quieren ir a por el completo a por los 5 o 7 puntos que otorga el ensayo no admirado ni un poco de los dos a palos a pesar del resultado tan apretado en ningún momento del encuentro Doha Ben Slyman con mucha responsabilidad ahora sobre sus espaldas bueno encuentra perfectamente a Norea García con Aleu y jugada ensayada en cerquita de la línea de Tuts y ahí está ese ganderín consigue sacar a Oscar Dune por esa línea de fuera esa línea de Tuts por lo tanto será ahora line para el equipo padrileño Ferreira con su capitana Miriam Vega ahora sí perfecta a dos manos forma el molo olímpico de Pozuelo intentando irse de forma segura ya que están prácticamente a 6-7 metros que es un día del ensayo continúa el molo bien defendido por parte de Eva se va al suelo puede ser injugable sí muy injugable que suelta Eva repita Alea prácticamente al borde del final de la primera mitad van a tener una última otra Mele muy cercana a la zona de ensayo esto es lo que le gusta a Eibar vemos como en el primer ensayo Aleu y el fin venga saliendo por el mismo lado de la introducción recuerden solo hacerlo por el otro ya que así se evita el tráfico tener ahí al medio de Europa en radio pero en esta ocasión desabierta y vamos a ver lo que propone ahora Eibar Guscos no Olímpico que saca golpe de esta Mele Eibar que se deja varias oportunidades claras por el camino veremos si al final del partido las va a necesitar o no pero probablemente se acuerde de estas tuches y estas Mele que tuvo en 5 contraria y que no fueron transformadas en puntos sigue Pozú y se le conecta todos los días Blanca Martín Alejandro el balón Alejandro el peligro última jugada escuchamos ya 5-7 en el marcador y la Ferreira la encargada como no podría ser de una forma de coger ese balón en el juego la talonadora bastante segura por el momento arriba con Lía Piñeiro forma en el mall las de Pozuelo el mall que progresa poco a poco metro a metro y ahora sí hasta aquí hemos llegado fin de la primera parte estos dos puntos nos parecen bien estamos jugando dentro de nuestro campo y por lo tanto máxima tensión resultado 5-7 a favor de las madrileñas se llegan este primer parcial no se vayan déjese al punto refrigerio algo de comer en los dos minutos estamos aquí de vuelta como siempre con el mejor rugby con la Liga y verdrola de rugby hasta ahora ya estamos de vuelta con esta segunda mitad partidazo en la jornada 8 primera jornada de la segunda mitad de la Liga 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 En esta primera mitad, bajaron prácticamente la procesión de la alcaldesa de las personas exteriores, pero aún no han sido capaces de transformar conjuntos. En el mercado de costa, el mercado de suma y hacia el santo, y siempre en el 152, José, está muy bien la nación. Siempre, siempre están muy activas. Hay que entregarse quién es el Eibar, que sea el azul, ¿no? No sé. Esa es la de Felipe que fue la solución. El balón, de la verdad, es desgraciado. Ahora, con Miriam hacía, nada más, con sentido de la variedad, un segundo, se pasaba a Jairía Collá, intentó de pesca, como siempre, ya lo hemos dicho, muy activas, los que no fueron, cada uno de los pas. Collánez, ese balón se caía atrás, y a Mía, vamos a ver, finalmente se la lleva a Renzi. Ya ha caído al allantado. Aguante. ¡Mamá! 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 Un poco premio en ese ataque, las fases que han dado premio en dos puntos por parte de Ibar, que han sido también por la muy buena defensa, que han visto que se conectan un poquito de posuelo, mucho físico que están haciendo hoy las delanteras de ambos clubes, que están dando absolutamente nada, son resultantes desde el complejo de por fin, uno de los campos más bonitos de España, este que se encuentra, Fichir, Amar, alto, para adentro, Marta, Arbiola, la jugada a Blanca Martín, volvemos por tanto al punto de empateo, Seratutsch, Eikar, ¿Aquello? ¿Aquello? ¿Está? ¿Ya está? ¡Seguros de arrestación de la segunda hora! Unificador que sigue sin moverse desde el minuto 13. Y ahora que aquí se le han salguras. ¡Gracias! 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 Sí, también gracias. ¡Gracias! ¡Muy bien gente! ¡Gracias! ¡Gracias! en la temporada un gran lugar y aquí se ha podido a ver el mismo en el momento descendiendo a sin la empresa sin la primera llámica un lugar de tres partes de Ivar ni parada pero las delanteras por el momento no quiereろう oye, también falas tú de suerte ¿No? ¿No? ¿Anexoan? ¿No? Sí 0-0, ¿no? Ah, debo pegar en partia Hoy no te riné algo, ¿eh? Venga la amarillo La que intentaba llegar a la misma La que intentaba llegar a la misma Cosas tú, Dios Por la alegría de las mujeres de Pozuelo La que intentaba estaría aquí Castilla de Lugares y de Mariano Castillo Calma abierta Calma abierta Calma abierta La que intentaba llevarla La que intentaba darla La que intentaba darla ¡Gracias! ¿En Chaurac? ¿Oyer? ¿En Chaurac? ¿Pas Pasha? ¿En planta de nuevo la defensa de Olímpica? ¡Pas Pitos! ¡Las completas de delanteras! ¡Legurra, Oyer! ¡Legurra! 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 ¡Legurra, Yanaden ¡Lарищ! ¡Llevenla! ¡Llevenla! ¿атели salgan? ¡Llevenla! 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 ¡Esc ¡Llevenla! Y a primero, el desgallazo Aleu, que sigue liberar ese valor, que no ha probablemente compilado por la caja de pie. Sobre Pio Mecarral, Abren, por fin, las mujeres de Ibar, pero bueno, el valor de la Corte, y los del mundo prácticamente en 10 metros, que pelean cada uno de los brazos, Aleu, ganará en ventaja, Estelé, de la manera más fuerte, la caja de Alfa Martín, tremenda, el hotel Olímpico de Perjuano. ¡Oyer! 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 ¡Eso es lo que viene a la base de Guat değişik, lo que quiere hacer es que en este momento, la gente se guardará, este atendiendo, tenemos a lo que quiere decir, y con el momento, va con problemas con su susto y la salud de la gente para que un golpe en ese ídolo que pica algo que llevamos viendo prácticamente los últimos 13 minutos ya está ya está tremendo el tele tele que dice ello ya estoy lista ya puedo jugar y ahí está así un poquito alto ese planaje de Blanca Martín que obviamente fuego en todo y ahora está mujer utilizar toda la energía tenemos golpe de castigo porque sorprende a nadie e iba a realizar prácticamente a 5 metidos de la línea de ensayo de nuevo para hacer rondar e iba a realizar entre los tíos y conseguimos algo y y y y y Gracias. 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 Gracias.